Aquí estábamos en el hospital de Hartford, regando con esta situación. Un carro se metió frente de mi motora y ahí mi vida cambió totalmente. Sufrí heridas horribles, muchas cirugías a mi cuerpo y la rehabilitación fue larguísima. Estaba perdiendo mi casa y mi familia estaba destrozada. Dressler tomó mi caso y no me soltó. Mientras yo peleaba por mi vida en el hospital, él peleaba por mí en la corte. Eso es lo que hace Dressler Law. Gracias.